Muy bien, renovamos el contacto con todos ustedes. Estamos ubicados en Ruta 19, a metros de Ruta 3. Aquí se está preparando todo para el inicio del Dúatron Juan Gilberto Funes 2. En la jornada del día de hoy hay muchos participantes, atletas, ya preparados para el inicio de la jornada de la actividad del día de hoy. 9 y media empieza la actividad en este lugar, el Dúatron. Por favor, hay que sacar los vehículos. El Chevrolet Gris, el Renault 12, el Pauyó, el último en blanco. Tenemos que mover los vehículos por una cuestión de seguridad. 16 minutos aproximadamente para poner en marcha el Dúatron. Cuéntenos un poco cómo es la actividad, por favor, cuando la policía ya ve el ok de cómo está todo el circuito. Vamos a arrancar con la cuenta regresiva, todos en el globo de largada y pondremos en marcha esta segunda edición. Señores participantes, estamos a 16 minutos. Por favor, retirar los vehículos que tenemos sobre la calzada, en el sector de largada y llegada, por una cuestión de seguridad. Hay que mover los vehículos. Por el oeste, hasta la Finur, la Finur subimos por Santos Ortiz, hasta la rotonda de Terraza de Portezuelo, Terraza de Portezuelo, hasta Ramón Carrillo, el hospital. Desde ahí subimos a autopista, hasta ruta 147, pasamos por delante de la penitenciaria y llegamos por acá. En breve le vamos a contar o reiterar cómo es el circuito, se arranca con 4 kilómetros, Pedetrismo, 24 900 de ciclismo, y cerramos nuevamente con el circuito de Pedetrismo. 9 de la mañana, 30 minutos, haremos comienzo, por favor. Muchos inscriptos para el día de hoy. Sí, hemos llegado. Nos quedan todavía dos vehículos más en la bajada, hay que sacar esos vehículos. A nivel local, son todos provinciales, hay atletas a nivel nacional. Por el tema de llegada. Hay atletas de afuera, sí, pocos, pero hay gente de los aires, pero no medio exclusivamente al trier. Tenemos una EcoSport gris, hay que mover, por favor, amigo. El utilitario blanco, la última camioneta que tenemos allá en subida, tenemos que moverlo. Por favor, sector de largada y llegada, no puede haber ningún vehículo, hay que sacarlos. Por favor, si no, nos vamos a poder largar horario, reitero. Nos van quedando tres vehículos en subida, esto es llegada, no pueden estar estos vehículos. Con parte de la comisión organizadora de este evento, este tubatrón, segundo tubatrón, Juan Gilberto Funes, que se va a dar ya en 9 de la mañana, está previsto ya el inicio de la actividad, en el día de hoy, ya están los competidores listos. Hay mucha gente, más de 150 inscriptos en esta competencia, preparándose, ya entrando en calor, inclusive los deportistas, en el día de hoy. Ya está todo listo, esto es ruta 19, intersección con ruta 13. Está totalmente cortado el tránsito en este sector, está trabajando también personal de lo que tiene que ver con tránsito municipal y demás para evitar algún tipo de accidente en el lugar. Está también la gente del servicio médico también para evitar la asistencia y, por supuesto, cuidar a los atletas en este evento que se va a dar y que ya a las 9 y media de la mañana comienza la actividad en este lugar. Ya recién estamos dialogando con la gente de la comisión organizadora que nos comentaba también de esta actividad. 9 de la mañana comienza la actividad un tubatrón con más de 150 inscriptos para el día de hoy. También transitar con cuidado, precaución, porque claro, va a haber actividad en lo que tiene que ver con ruta 19, avenida La Finur, avenida José Santos Ortiz, ruta 3 y después también ruta 19, avenida La Finur, avenida José Santos Ortiz hasta el Hospital Central Ramón Carrillo, desde allí por lo que es Autopista de las Serranías Puntanas hasta volver por frente del servicio penitenciario para regresar a este lugar. Ruta 19, ruta 3, desde allí tomar, dejar la posta de las bicicletas y comenzar la última etapa de lo que será, obviamente, la competencia en velocidad para culminar la jornada. Es decir, hay un tiempo importante donde va a estar cortado el tránsito en este sector. Nos vamos retirando del lugar, que mente, recomendando a la gente la precaución en este día domingo para esta actividad que se está por desarrollar en cuestión de minutos aquí en este lugar. Ruta 19 y ruta 3, aquí, ya empieza el segundo duatrón Juan Gilberto Fures de la ciudad de San Luis. Será hasta cuando la información así lo merite, como siempre, por su atención. Muchas gracias.